Se nos pide convertir las coordenadas cartesianas 4,6 a coordenadas polares en la forma R,θ, donde R es mayor que 0, y θ está entre 0 y 2π radianes. Recuerde, las coordenadas polares no son únicas. Comencemos aplicando el punto 4,6 en el plano B coordenadas. Desde el origen nos movemos a la derecha 4 unidades y subimos 6 unidades. R es la distancia desde el poste hasta el punto I, por lo tanto, la longitud de este segmento aquí es R. Y luego el ángulo θ es el ángulo de rotación desde el eje X positivo hasta el punto, que sería este ángulo aquí. Ahora, para ayudarnos a determinar R y θ, bosquejemos el triángulo de referencia en el primer cuadrante donde R es la hipotenusa del triángulo rectángulo. Entonces esta sería una pierna y esta sería la otra pierna. Ahora porque X es 4, etiquetemos esta pierna como 4. Y como Y es 6, etiquetemos esta pierna como 6. Note que ahora podemos ver, podemos encontrar R usando el teorema de Pitágoras, por lo que R es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado. Y dado que la tangente θ es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, podríamos decir que la tangente θ es igual a Y dividida por X. Resolviendo para θ, tenemos θ igual a arco tangente de Y dividido por X. Pero debemos tener en cuenta que la salida o rango de arco tangente, es el intervalo abierto de pi negativo sobre 2 a pi positivo sobre 2, lo que significa que si el ángulo no está en el primer cuadrante, el valor de la función arco tangente no nos dará el ángulo correcto, pero nos dará el ángulo de referencia que nos ayudará a determinar el ángulo que queremos en el cuadrante deseado. Comencemos por determinar R, donde nuevamente R es igual a la raíz cuadrada de la cantidad X al cuadrado más Y al cuadrado, o en nuestro caso, R es igual a la raíz cuadrada de la cantidad 4 al cuadrado más 6 al cuadrado. Que es igual a la raíz cuadrada de 16 más 36. 16 más 36 es igual a 52. Tenemos R es igual a la raíz cuadrada de 52. Esto se simplificará si 52 contiene factores cuadrados perfectos. Para ver si es así, veamos la factorización prima de 52. 52 es igual a 2 veces 26, 26 es igual a 2 por 13. 2 por 2, o 4, es un cuadrado perfecto. Y por lo tanto, la raíz cuadrada de 52 si se simplifica. 52 es igual a 4 por 13. Y por lo tanto podemos escribir la raíz cuadrada de 52 como la raíz cuadrada de 4. Multiplicado por la raíz cuadrada de 13. Simplificar que tenemos R es igual a dos raíces cuadradas de 13. Y determinemos el ángulo teta, donde teta es igual al arco tangente de y dividido por x. Entonces en nuestro caso tenemos teta es igual a arco tangente. De 6 dividido por 4. Que es igual a 3 2, dándonos teta es igual a un arco tangente de 3 2. Y ahora vamos a la calculadora. Primero queremos asegurarnos de que estamos en modo radianes. Entonces presionamos modo, y notamos que radianes está resaltado para que estemos en modo radianes. Volvemos a la pantalla de inicio. Presione la segunda tangente para la arco tangente o la tangente inversa, 3 divididas por 2, cierre el paréntesis e ingrese. Se nos dice que redondeemos a 4 decimales. Debido a que tenemos un 9 en el quinto decimal, redondeamos a 0.9828. Este ángulo es el ángulo que estamos buscando porque está en el primer cuadrante, y en el intervalo de 0 a 2 pi radianes. Entonces las coordenadas polares para las coordenadas cartesianas 4,6, usando las condiciones dadas, son 2 raíz cuadrada 13,0.9828. Espero que hayas encontrado esto útil.